De una bandida a una santa El imperio Comienza el volumen 8, imperio en concierto La juventud del género, sin presa mala Por mucho que yo busque, busque y busque Yo nunca encontraré una que me haga olvidar su sonrisa Esa sonrisa y su cuerpo de reina Me dejan en blanco, en mi enfermera Porque es la que me sana y es que mis penas sanan Si estamos en la cama, en la cama Oye Negro Farranda, mi hermano, Chico Pupi, Rona Tecla, Vaya Papo, Vida Loca, Blancho, el más grande Oye Carlos Lleberre, el imperio, el papá de la música exclusiva Porque cambié una bandida a una santa Una santa Aunque no te interese Porque te digo, fui del infierno al cielo Imperio, causando infarto Porque cambié una bandida a una santa Una santa Aunque no te interese Aunque no te interese Porque te digo, fui del infierno al cielo Y el carrito, Pupi, Rona Tecla, Vida Loca, Vida Loca Que ya no me importa Tú también eres una más De la que probé Si tú eres bella Cásate otra presa Y déjame tranquilo Dice Mis heridas las he sanado Porque cambié una bandida a una santa Una santa Aunque no te interese Fui del infierno al cielo Oye Blancho Oye Palome En Ciseleo Alirio Ángela Barreto Vaya Parito En Bogotá Tira, 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 tira Ya no hay tiempo de llorar Mamá, yo, papá, yo, mamá Llora Ya lo que fue Ya lo que fue Conmigo fuiste Diáblame con tu una santa A mí ella me encanta Pero tú me faltas A mí ella no hay tiempo de llorar Mamá Eso solo pasa cuando las mujeres se pasan de intensa Y usted hasta le diga canciones Aléjate de mi amor Y llega el momentico que te saca la piedra Y tú le dices ¿Qué? ¿No conoces desprecio? ¡Ábrete! ¡Buena! Imperialistas, estamos rey ¡Ay, ay, qué locos! ¡Hola, bro! ¡Puedes oceans! Con la ferretería, vaya Calé, Jason, Jesúsito, Fabián, el negro, vaya Fabián, va Y déjame tranquilo, dice Mis heridos les he sanado, porque cambié De una bandida a una santa, una santa Anita y Muriel, elegida, cuide limpiendo al cielo Vaya Negrito, Jonathan, Donaldo y Papo, a este basurto en Chiquinquirá Y pasando Ahí bien, ahí bien, ahí bien Tira, 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 tira Ya no hay tiempo de llorar Ya lo que fue Conmigo fuiste de habla, me ponte una santa A mí ella me encanta, pero tú me espantabas Ahí ya no hay tiempo de llorar Llora, mamá, llora, mamá, llora Ya lo que fue Tremendo, esto está sabroso Vuelve y púyalo Baila, Eli, Eli, sobre así Tremendo, pues de Nazareno Ender, Guagua y Aleo Ya no hay tiempo de llorar, mamá Yo, papá, yo, mamá Llora Ivancito Ya lo que fue Conmigo fuiste de habla, me encontró una santa Santa, pero el papá De la música exclusiva Ya no hay tiempo de llorar, mamá Yo, papá Yo, mamá Llora Ya lo que fue Conmigo fuiste de habla, me encontró una santa A mí me encanta, pero el papá Eh, eh, eh Dos, dos, tres Dos, tres, tres, dos, dos Oye, Julio De cambiar la bandida en la santa Una cita Vencible El que todo tiene Que respetan Ya, 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 ya Ya no hay tiempo de llorar, mamá Yo, papá Yo, mamá Llora Ya lo que fue Conmigo fuiste de habla, me encontró una santa A mí ella me encanta, pero tú me pasas Ay, ábrete Abrete Danilo Y los imperialistas en un bote Conmigo fuiste de habla, me encontró una santa A mí ella me encanta, pero tú me pasas Ábrete Dos, dos, tres, dos, dos, tres Dos, dos, tres